La protagonista absoluta de nuestro bloque de actualidad es la vivienda, su carestía y los abusos que cometen rentistas, bancos e inmobiliarias. Es el problema que más en serio deberían tomarse todos los partidos políticos, pero para solucionarlo, no para agravarlo, como pretenden esos defensores de la libertad para especular. Esta semana hemos participado en una reunión con el presidente del gobierno en la que le hemos trasladado algunas de nuestras reivindicaciones para hacer frente a los abusos y la especulación en los alquileres de vivienda. De momento, el famoso tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas se pone en marcha de forma muy lenta solo en algunas comunidades. La medida cuenta con el rechazo absoluto de los presidentes de las que están gobernadas por el Partido Popular y también de García Page, del PSOE, en Castilla-La Mancha. Resulta curioso que cuanto más constitucionalista se proclama un partido, con mayor énfasis rechaza cumplir el mandato constitucional de garantizar una vivienda digna para todos los ciudadanos. Así que no tiene pinta de que el gobierno lo tenga especialmente fácil si quiere emprender más reformas para protegernos de los abusos en el sector que impliquen la modificación de leyes. Aunque también es una incógnita hasta dónde está dispuesto a llegar el partido de Pedro Sánchez. Nosotros en Facua hemos elaborado una lista de reivindicaciones que vamos a enviar al presidente, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también del PSOE, y al ministro de Consumo, Pablo Bustindui, de Sumar. En las próximas semanas mantendremos una reunión bilateral con Bustindui y esperamos sentarnos también con la ministra Rodríguez para exponerle en profundidad cómo creemos que deben llevarse a cabo las políticas de vivienda, no sólo para reducir o al menos frenar la escalada de precios, también para dar respuesta a los gravísimos abusos que se cometen, especialmente por parte de los grandes propietarios y las empresas inmobiliarias. Gracias.